Esto es Minuto 91, edición Fútbol Sala Fala Yeseniel Fernández, saludos y bienvenidos a una nueva jornada de deportes Ampliando a información, ampliando a oferta deportiva Tras la suspensión esta mañana, do Torneo Moss Y esa es edición de Alejandro Gómez de Cali Cross Tras la muerte de un dos cans mai famosos como el Good Daddy Quería mostrar imágenes Preto das balutas, no pabellón de deportes Castro Moss Había Fútbol Sala, e ali, achegámonos para hacerles o seguinte resumen Cos encontros, dous, entre Mambo, Lugasiva, así como Buraquiño e Roteiros De seguida van a quedar coas imágenes, hay moitos goles Marcadores, 18-3 no primero, un 6 no segundo Marcadores, 20-3 no primero, un 24 no pasado, un 24 no perdón amigado ¡Gracias! 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 es mañana por la mañana juegan los niños y hacen el magosco para los niños a ti también vas a comer castañillos mañana ¿te gusta? por la mañana no me gusta por la mañana no me gusta 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 no me gusta